Amor fugaz Amor de cama Que sola estás Esta mañana Tu amor se fue Con la alborada Noche de amor Amor de espaldas Y es que te entregas en cuerpo y en alma Con pasión intensa Como si cada minuto pasado ya fuera quimera Atrás quedaron amores heridos Amores ardientes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Enseñame Enseñame A tu manera Envuélveme Ponme tus cejas Sabes amar Toda una noche Y despertarte Y despertar Sin un reproche Y es que te entregas en cuerpo y en alma Con pasión intensa Como si cada minuto pasado ya fuera quimera Atrás quedaron amores heridos Amores ardientes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Sentimientos Sentimientos El príncipe Enseñame Enseñame Sabes 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 amar Toda una noche Y despertar Sin un reproche Y es que te entregas en cuerpo y en alma Con pasión intensa Como si cada minuto pasado ya fuera quimera Atrás quedaron amores heridos Amores ardientes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes Y es que la noche dibuja en tu cuerpo Suspiros diamantes